Imágenes difundidas el pasado 9 de febrero por la televisión estatal iraní, muestran a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, exhibiendo el misil Ra'at 500, un misil balístico de corto alcance que, según dicen, puede ser propulsado por una nueva generación. De motores diseñados, para poner en órbita a satélites. Miremos las imágenes. Gracias por ver el video.